¡Papá! Tranquilo, lo vamos a hacer. Yo te pregunto, ¿vamos a dejarlo ya? ¡No! ¿Vamos a luchar? ¡No! Levanten la mano, hermano. ¿Qué vamos a ir? ¡No! Papá, te voy al espacio. Pero primero, quiero que también tú te comuniques con el pueblo. ¿Por qué? Porque si algún día... ¿Alguna tal cuantos pernos hay aquí? ¡Cuantos 20 pernos! Y te va a pasar que cuando te agarres a ti no te conocemos. Hay que volver en cuantos pernos. Y si te pasa algo aquí, si te desapareces... Víganme en el tratamiento que había en Chile, en Bolivia. Si te desapareces... ¿Por qué? Porque un jovencito ahí ha desaparecido. Escúchame. Si tú la viste... Si tú la viste, eso no es... Digamos, es una cosa de roma. Vamos a marcharla, vamos a la vuelta. Tú tienes que pensar en todo. Entonces, si quieren dar una movilización... Yo les sugiero algo. Antes de hacerlo, tiene que haber una motivación política. Que queremos escuchar. Porque para ti, Merida, no te representas. De ahí, bateamos la movilización y sacamos la movilización. Nadie lo contaba. Nadie lo contaba. No, que doy las explicaciones. Cuál es el motivo. No se trata de salir, por salir para afuera hacia el estudio. en esas calles para que haya más gente, más gente. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Eso, lo que estoy haciendo ahora es que estas personas se llama populismo. ¡Se llama populismo! ¡Lo que es el perro del tiempo! ¡Nos vemos, compañeros! ¡Los policías, sus hijos, siguen terminando todas las calles, ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Mucho, perro! ¡Escucha, hermano! ¡Escucha, hermano! ¡Escucha, hermano! Este señor que está acá hace rato... ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? ¿Cierto? Amigos, el amigo dice que se plantea una movilización que está en la calle. Entonces, compañeros... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ale, ale! ¡Mucho, Perito! ¡Mucho, Perito! ¡Ale, a Mucho, Rojan! ¡Prima! ¡Y a Mucho! ¡Gracias! 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 ¡Buenos a la Iglesia del Señor! ¡Estamos en Avivamiento! ¡Aleluya! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el cuerpo! Yo no voy a correr. 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 Ya. Yo no voy a correr. 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 Yo no voy a correr.